bienvenido amigos suscriptores a nuestro canal ay juan go play decirles porque como dijimos que vamos a traerles una sorpresa y aquí hay efectos y no hay que decir que es un mazón es que si hay zancudos verdad jeremy últimamente después de esta lluvia es una plaga de zancudos pero plaga que se diga porque ni lo deja dormir a gusto queda agua retenida y en veces pues allí es donde los zancudos así es que pues bienvenidos los amigos suscriptores a este vídeo pues decirles bienvenidos adentro de la casa mía y aquí estamos ubicados en la casa del nene con la llen de la puza decirles que por aquí tenemos a las muchachas que vienen a comer pupusa ya va a venir también la camión vamos a dar un saludo hija un saludito aquí le va a mandar saludos saluditos ahí para el gato de california y usted saluditos para el abuelito carlito bendiciones ahí pues ahorita ahorita vamos a compartir ahí pues vamos a disfrutar de unas ricas pupusas ¿por qué estamos reunidos aquí en familia? exacto maria pues en familia yo también sí gracias la puza la puza aquí somos una sola como quien dice una sola pelota una sola bola o sea que lo vamos a empezar a servir ya pues sí pero Genesis vamos a hacer una oración antes de comer las pupusas mi amor a esta forma vamos a servir la puza no comience a comer todavía vamos a hacer la oración vamos a hacer una oración y de ahí come cindy aquí está la silla suya ahí déjela venga para acá mi amor yo he pedido nada más una de jalapeño usted ha pedido una de jalapeño muéstrela jalapeño ahí está el vivo chile que rica le vemos sí con dos suficientes las otras dos mañanas sí verdad bueno entonces quien va a hacer la oración nenito le conviene porque está en casa exacto con todo gusto yo la hago pues ya la hacemos sí ya para que las niñas coman porque ya quieren la bueno pues entonces este vamos a inclinar nuestro rostro y llegamos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Señor Jesús Señor Jesús te doy gracias Señor te damos gracias mi Dios porque el Señor los ha permitido Señor tener esta cena en nuestra mesa Señor te damos gracias Padre Santo porque tú lo has permitido gracias Señor Jesús por traer Señor Jesús este pan de cada día aquí en nuestra mesa en nuestros hogares gracias Señor porque sabemos que se nos llegó Señor la hora y tenemos este para comer Señor bendice aquellas familias Padre Santo que se les ha llegado el momento de comer sus sagrados alimentos y tal vez Señor Jesús no tienen nada en nuestra mesa bendice Señor esas familias esos niños Señor Jesús que tal vez ya les dio síntomas de hambre y no tienen nada Señor pon tu mano Señor y dale algo a los hambre Señor de ti bendicen gracias Padre Santo por estos sagrados alimentos que los has regalado bendice esas manos Señor que los prepararon gracias y pues bendice nuestros estómagos también pues que estas pupusas que vamos a comer los caigan de bien en nuestros estómagos gracias por todo Señor bendicen 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 Esa es un de pollo, la mía pues no me gusta casi de la variedad de eso, a mí me gustan de frío con queso y muero yo. Ahí está, ahí está en la de Jalapeño. ¡Es tan bravita! Tan bravita me da, hasta flor de la Europa tiene. El olor. Se ven buenas, lástima vaque. Bueno, a los que les gusta el chile, ahí están las pupusas de Jalapeño, deliciosas. Y hasta aquí se siente el aroma. Lo fuerte de él. Lo rico, lo rico. Sábado. ¿Le gustaron, mamá? Ahí está. ¿Cuántas se va a comer hoy? Dos. Dos se va a comer. ¿Cuántas se va a comer? ¡Qué! Quien dianche, hermano, va a salir igual que el papa. No, si es la correncia para comer. Sí. No hombre, es que como no es de todos los días, muchachos. Pero también, también maleta, hoy sí. ¿Están fuertes? Denme de probar, Juancito. A breve. ¡Jajaja! 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 ¡Uuuh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! El primo me dijo, Alfredo. 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 Me dijo que él nunca las ha comido. Ah, el primo. Dice que quiere venir a El Salvador para probar las de pollo. Dice que quiere venir a comer de todo. Y yo le digo así, de veras, nunca las ha comido. De verdad me dijo, nunca las ha comido. No, es algo muy rico. No. Es algo muy rico. Es algo que esto es salvadoreño. Es que la verdad que me imagino que allá en México pues como allá la cultura de ellos pues son los tacos. Ajá, porque si tacos y los menciona que los tacos. Ajá, entonces es como nosotros, yo eso lo voy a mentar y todo. Y los comí una vez que fui a México. Porque supuestamente quería ir a Estados Unidos. Ajá. Y entonces y viajé. Y ya en México pues allá los echamos unos burritos. Ajá. Pero son bien ricos. Y ya luego que me vine para acá y voy a trabajar. Ajá. No lo sabía, papá. Es que ella hizo un intento de ir a los United States y no se le dio. No se me dio, no se me concidió. Ajá. Pero si llegué a México. No, trabajé un tiempo en Salvador. Sí, trabajé dos años. Huesito de picor. Sí. Me está dejando sorprendida la plática. Como pues si eso es nuevo para él. Fíjense que en el Salvador. Ahí fue donde yo las comí. Esas son las de pollo, oyen. Estas son las de pollo. Ahí las vamos a mostrar. Pero nomás que aquí el queso casi no se les ve porque son un poquito más saconas. Ah, pero si le echan bastante pollo. Sí. Y a mí me gusta que las hagan delgaditas. Ahí está. Porque se siente más el gusto del pollo. Decirle ahí a las amigas porque yo creo que hay amigas que hacen para vender ahí. Este, creo que la amiga Graciela, ¿verdad? La amiga Graciela en vez de que hace. Y a dos dólares las dan. Ajá. Decirle que hay... ¡Ay, Cajuancito! Se pueden hacer de jalapeño, se pueden hacer de pollo, yayote, de mora. Allá vale. De comida enlatada también. Ajá. También de... De atún. De atún. También se puede hacer de mora. De jamón. De jamón. O sea que aquí lo que manda es lo que usted las puede hacer. Si usted las puede redondear, póngale de lo que sea. Hasta después de hacer de carne de vaca. Y si hace de esmelechadita, ¿le puede? Papá Carlito, que él ha visto que las hacen de zanahoria. Ajá. Ajá. Parece que he oído yo eso. Porque aquí en El Salvador hay un lugar donde hacen de jocote. Ajá. Aquí en Dianche. Oye, Juan. Hacen de jocote. Ajá. No, y ni se lleve ahí el queso. Ahí está el sabor. Ay, Juancito. Creo que hoy está rojito. Te has puesto. Pero está rica. Y las dos estaban lo mismo. Esta mayor o menos, fíjese. Ajá. Porque normalmente ya no le habían botado la semilla al chile. Mmm. Porque arriba hacen, pero le habían botado la avena. Mmm. Y después le picaron toda la semilla. Mmm. Confiaba yo. Hasta los oídos me olieron. No es que la semilla es la tremenda. La semilla y también la avena. Mmm. Mmm. Esto es una comida requisita de El Salvador. No, pero Juan. El niño mío, ese sí pote le gusta el chile. A ese niño le gusta el chile. Mmm. Mmm. Es bueno para comer chile. Es mentira. No me la puede llevar. ¿Te la vas a comer mejor? Sí, fíjese. Está bueno. Está bueno estar chupando mojo. No, y como seguro ya saben que este no es la mejor en el estómago. Como ya han dicho, seguro es lo del matate, dicen. Lo del matate. Sí, fíjese. Así es. Aquí hay más salsa ahí. Después, niñito. Va. ¿Quién dianche? Dígale Jeremia. Mmm. Que están buenas ahí las pupusas. Vieron que a mí me dieron ganas también. Pero ya voy a tener ahí el gusto yo de comer también. Un reto de Jeremia con Juancito comiendo pupusas. Ay, no. Me gana. A ver quién. No. No, yo creo que Juan ya no es tanto como antes. Ya no. Ya no. Ya no. ¿Cuánto, cuánto de cantilas que hay? Hasta ocho me voy comiendo a gusto ya. No, pero digo, ya un récord. Dándole, dándole. Ah, sí. No, porque yo no aguanto a comer ya cuando me lleno. Ya cuando siento que ya me llené con ocho, ya no puedo comer más. Vale, la Cindy abandonó la misión. Estaré ya de Jeremia. Bueno, invitando a los amigos suscriptores y agradeciendo porque nos acompañaron. Estuvieron en El Salvador GO y ahora nos están viendo en GO Play. Y seguimos en lo que es GO Entretenimiento y Aventura de Campo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos. Buenas noches y que Diosito los bendiga. Y los vemos hasta una próxima serie.